Hola, mi nombre es Diana López, docente de la Facultad de Administración de Negocios Internacionales y docente acompañante del proceso de preparación de los estudiantes que van a participar en el modelo de la Organización de Estados Americanos que se realizará en Washington de manera híbrida en la segunda semana de abril. Este es un proceso que se ha venido desarrollando durante los últimos ocho meses en donde nuestros estudiantes tienen la oportunidad de maximizar sus habilidades en oratoria en un segundo idioma como es inglés. En esta oportunidad el modelo tendrá diferentes universidades participantes del hemisferio americano en donde los estudiantes van a tener la posibilidad de presentar sus propuestas y debatirlas en dichos escenarios. También tenemos una particularidad y es que por primera vez la UPB va a tener presidente en el modelo Washington de la Organización de Estados Americanos. Eduard Manuel Santos, que fue estudiante de nuestra Facultad de Administración de Negocios Internacionales y hoy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas, nos representará en tan importante evento. Adicionalmente, nuestra delegación tiene este año el honor de representar a México durante el proceso. Más adelante, los estudiantes que nos representarán tendrán la oportunidad de hablarles un poco más sobre este tema. Esta es una importante oportunidad para internacionalizar, para adquirir conocimientos y para que nuestros estudiantes vivan nuevas experiencias. Mi nombre es Eduard Santos. En el año 2020 y 2021 participé en el modelo de la Organización de Estados Americanos como delegado con la Facultad de Administración de Negocios Internacionales. Para este año estaré participando como presidente general del modelo, como estudiante de Ciencias Políticas y Gobierno. Para el proceso de presidencia tuvimos que obtener el aval de cinco delegaciones más, a su vez llevar a cabo una campaña y realizar el proceso de votación en el cual obtuvimos mayoría de votos a favor. Mi rol como presidente es supervisar y contribuir en las diferentes actividades que se lleven a cabo en todo el modelo, pero también específicamente presidir las sesiones del comité general. Tengo muchas expectativas ante esta excelente oportunidad y espero desempeñarla de la mejor manera, ya que es la primera vez que un colombiano va a presidir de manera general todo el modelo. Hola, yo soy María Alejandra Muñoz, estudiante de tercer semestre de Administración de Negocios Internacionales. Ambas hacemos parte del comité especial, el cual trata sobre recuperación post-COVID en temas como distribución de vacunas y estrategias para prevenir futuras pandemias. Trabajamos en simulación con los de Medellín, estudiando el modo superando y el modelo. Hola, soy María Alejandra Quiroga, estudiante de séptimo semestre de Negocios Internacionales. Junto con Medellín fuimos asignados a la delegación de Estados Unidos Mexicanos. Llevamos preparación alrededor de ocho meses, estudiando política interna, externa, relaciones internacionales, así como la diplomacia, con un conjunto de prácticas y actividades, reforzando nuestras capacidades de reacción y oratoria. Así que ya saben, del 11 al 15 de abril estaremos participando en el modelo OEA. Los invitamos a ser parte de estas maravillosas experiencias. Acércate a la Facultad de Administración de Negocios Internacionales si quieres ser parte de estas experiencias internacionales.